¿Qué le responde a la Secretaría de la Secretaría? Es un tema personal, él decide salir de la Secretaría y bueno, son cambios que son necesarios, siempre el objetivo es mejorar en cada una de las áreas. ¿Por qué no agarraron Ciudadanos? Bueno, nosotros estamos conscientes de que el ciudadano ya tiene su lugar en el sistema. El sistema anticorrupción viene a modificar toda la tendencia que venía de parte de los gobiernos, viene a modificar ya una participación muy activa de los ciudadanos con una de facultades impresionantes. Yo creo que los ciudadanos tendrán ahí ya su representante, ahorita el Comité Ciudadano Anticorrupción está muy activo buscando las mejores cartas, y bueno, ahí tiene su espacio y nosotros formaremos parte de ese sistema y sin duda tendremos la misma voluntad para dar cualquier información y cualquier elemento que ustedes requieran para poder continuar con esta demostración de transparencia y buen manejo de la administración. ¿Se les tomó en cuenta al Comité para la decisión del nombramiento de secretario? Lo comentamos, que el secretario deseaba salir, lo comentamos y lo platicamos con ellos y también llegamos a la misma conclusión, que su representante estará en el sistema anticorrupción. Pero Martínez Berumen fue nombrado en función de un proceso de selección en el que se abrió una convocatoria y demás, ¿no se debió de haber repetido ese mismo proceso? No, porque ese proceso ahora se está repitiendo en el nuevo sistema anticorrupción, que en su momento no teníamos y que ahora es el que va a regular toda la parte de transparencia y la participación ciudadana desde un ámbito federal hasta un ámbito local. ¿Entonces no se están incumpliendo los compromisos y nada con Comparmex? Lo planteamos perfectamente, llegamos a una conclusión, no existía este sistema anticorrupción, ahora viene a sustituir ese compromiso ya en base a ley. La mayoría de los funcionarios que han salido de su gabinete han sido los que venían de la ciudadanía, ¿a qué se debió de que no funcionaran? Pero también siguen entrando ciudadanos. ¿Pero los que se salieron, a qué se debió? En el Instituto de la Mujer entró Ciudadano, en el propio ICEA entró Ciudadano, en el propio Hospital Hidalgo entró Ciudadano, es lo mismo. Sigo con esa tendencia de buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, para poder lograr una buena administración. ¿Puros señalamientos y observaciones? Hay algunas denuncias presentadas, ahí sería tema de que quien llegue dé la información muy clara, pero ya están presentadas en la Fiscalía, o la propia Fiscalía puede darte los avances que hay de las primeras denuncias que se presentaron. Las observaciones de resarcimientos por 293 millones de pesos de la pasada administración, ¿se ve factible que con estas denuncias y las que pudieran presentarse se puedan recuperar efectivamente? Es un tema que tendrá que investigar la propia Fiscalía, en materia también ya de anticorrupción que tenga el propio fiscal. Gobernador, ¿hay más cambios en puerta en su gabinete? Siempre hay que tratar de dar mejores resultados, no tengo previsto, pero si se presenta no dudaré en darlo. Muchas gracias. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía para que siga confiando en las instituciones? Vaya, no hay otra forma de avanzar si no es creyendo en las instituciones. Cuando las instituciones son la clave de cualquier gobierno, hay que fortalecerlas y cada cambio es para fortalecerlas. Muchas gracias. ¿Cuál es su lista de pedidos a Peña Neto ahora que viene el próximo miércoles? Viene el próximo miércoles, sin duda. Bueno, también hay que hacerle mención de cómo podemos avanzar con mayor rapidez en la parte de… en el mismo sector salud, ¿no? La parte de autorización del listado que mandamos de equipamiento. O sea, no hemos licitado, recuerdan que había una parte que se licitó en la administración pasada y esta parte, lo que sobra, no lo hemos podido licitar porque tienes que mandar a la Secretaría de Salud la autorización de la relación de equipo. En cuanto esté autorizada, pues nosotros podemos licitar y esto te va ganando tiempo. Lo que el Secretario de Obras Públicas se comprometió con el Secretario Narro de tener listo para el 11 de noviembre, digo, no 11 de diciembre lo vamos a tener. Pero pues, ¿de qué sirve tener ya por dentro todo el hospital con todas las condiciones si todavía no tenemos el equipamiento en esa materia? Sin duda también en materia de infraestructura. Yo espero que mañana pasado les dé un resumen de cómo salió el PEF, dónde aumentamos, dónde disminuimos, para poder ver en base a esto la parte que le podamos pedir al propio presidente. ¿El tema del libramiento, cómo va? El tema del libramiento es un tema jurídico, ya hicimos todo un análisis jurídico nosotros y lo estamos rebotando con el jurídico de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Muchas gracias. Gracias.